Aunque para muchos suene sorprendente, la nueva empresa ubicada en la zona franca del Cauca se encargará de producir ovoproductos líquidos deshidratados y cocidos con mayor tiempo de vida útil, según explicó su gerente Diego Espina. Ovo Pacific está constituido por ocho empresas del suroccidente colombiano, quienes construyeron la planta que cuenta con alta tecnología en procesos de pasteurización de huevo. Vamos a ser pioneros en la ultrapasteurización, porque en Colombia solo tenemos productos que pueden dar una vida útil de 10 días, nosotros con nuestro proceso de ultrapasteurización podemos tener productos de 30 a 45 días. Según Espina, la planta fue instalada en el departamento del Cauca por considerar que es una región estratégica e ideal para la producción de ese producto. Nos pareció interesante el tema de aprovechar que la región nos presentaba beneficios y además nosotros podíamos ofrecerle a la región también recompensa de esos beneficios que nosotros podemos tener, porque vamos a generar empleos, porque es una zona que de todas formas estigmatizada, mal estigmatizada. La planta fue inaugurada en la zona franca del Cauca y requirió una inversión superior a los 7 mil millones de pesos. Para su diseño se tuvieron en cuenta experiencias de otras plantas pasteurizadoras de huevo alrededor del mundo.